¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Nos tenemos Harley Quinn para rato Ahora Una nueva Versus Prey con la misma directora Y el mismo enfoque, ni de coña Yo tengo muchas ganas De volver a ver a A Harley Quinn ¿Vale? En la mano de Jace Gump Sobre todo por cosas como esta Jace Gump Si entiende a Harley Quinn Esto Esto por si solo Merece un me gusta gigante Esto lo ha dicho Hoy, bueno, ayer Jace Gump Que su Harley Quinn está influida Por la Harley Quinn De su creador De Bruce Timm El creador de Batman De Animated Series Esto Es un aplauso Porque tuvo que llegar Un director De Marvel A hacer bien las cosas En DC Y creo que Y creo que Que voy a coger esto Y voy a hacer clip Para hacer un video suelto Con ese título Tuvo que llegar Un director de Marvel A hacer bien las cosas En DC Oye Si voy a coger al personaje De Harley Quinn ¿Por qué no basarme En el mejor En la mejor En la mejor versión Del fandom De Harley Quinn En la original Vamos a ver Que es lo que dice Básicamente El puto amo Jace Gump Es el puto amo Bueno Perdonad Lo tengo un poquito pequeño Cabrones Aquí Ahora lo tengo más grande Explotando Paul Dini Es que Paul Dini Además Esa conjetura Del huevo de pasco Probablemente Era más del 70% Ahora que lo pienso Quien es el siguiente Y esto es una respuesta Bueno Es que el personaje Lo crearon Paul Dini Y Bruce Timm ¿Vale? Aunque Bruce Timm Escribe los guiones Aquí está ¿Cómo describirías Tu opinión sobre Harley Quinn? Pues Cita A uno de los creadores Paul Dini Con esto Otra vez Ya me ha ganado Jace Gump O sea Es que No entiendo Por qué Cuando te pones A adaptar algo Por qué Tienes que irte A otras cosas Por qué No puedes Honrar El material Original Y me gustaría Para este comentario Harley Quinn James Gunn Voy a enseñar Las fotos filtradas A ver si las encontramos ¿Vale? De ese de rodaje Si mira Esta me vale Esta me vale Perfectamente Esto es una foto Filtrada De ese de rodaje ¿Vale? Solo con ver La estética Los colores Rojo y negro Ya vimos Que Se estaba basada En la versión original Eso Es crear Tu propia Harley Quinn Con respeto Al original Por qué Por qué Los directores De DC Que ha tenido DC En su mayoría Y si Sobre todo Zack Snyder Por qué Al adaptar Sus personajes Parecía Que estaban Como en una Competición De hacer Cada uno Más Personal Oye A mí me ha gustado El trabajo De Zack Snyder La versión Encendida Bambi Superman A mí me gusta Y amo Man of Steel Mi problema Con Zack Snyder Son los dos años Que lleva Diciendo Estupideces Destrozando Su trabajo Como Es que La fortaleza De la soledad Para mí Es un estado De ánimo En Superman Con cosas De ese tipo Duele al fandom Se llama Los cómics Pero bueno No vamos a hablar Ahora mismo De Zack Snyder ¿Vale? David Ayer Que Quiso hacer Algo bueno Y Warner A tijeretazo Lo destrozó Haciendo que La edición De la película Le hiciesen Los editores De la empresa Trailer Park Y a mí Pesa todo Suicide Squad La película Es una película Que a mí me gusta Reconozco Que no es gran cosa Pero a mí me gusta Tío Me lo paso bien Viéndola Quizás es que Me guste demasiado Esta Harley Quinn O me la paso Muy bien Viendo a Will Smith Como Deathshot Deathshot Es un personaje Que a mí me encanta Y quitando Que él es Will Smith Y que lo bueno De Floyd Lawton Es blanco En los cómics Yo creo que hace Un muy buen Deathshot A mí me gusta Mucho su Interpretación ¿Vale? Y en general Pues oye La veo una película Simpática Que seguramente Ojalá algún día Salga la David Ayer Y veamos algo Más parecido A Training Day Más serio Ojalá Pero entre tú y yo Es muy difícil Que eso salga ¿Vale? Luego tenemos a Jace Wan Que Jace Wan Coge Lo que pudo sacar De Zack Snyder Del Aquaman De Zack Snyder Me refiero Más que basarse En los cómics Cogió unas cuantas Referencias De los cómics Y hizo una película Que a mí A nivel personal Aquaman A mí me encanta No llega Al amor Que siento Por Man of Steel Pero si Man of Steel Es un 10 En cuanto a mis sentimientos ¿Vale? Aquaman Es fácilmente Un 8 y medio Un 9 En cuanto amo Esa película ¿Vale? De Zack Snyder Quitando Man of Steel Lo más rescatable Para mí Lo más rescatable Es Batfleck Batfleck En Batman v Superman Extendido Mola un carajo Entendiendo Que es la versión De Zack Snyder A mí Si me pongo Hardcore Que el tipo Se comporte como Punisher Me caga Pero que lo entiendo Como un El Sewell O sea Una historia paralela Un mundo Que su propia versión Ya está Ahora bien Zack Snyder No te pongas Como te has puesto En alguna que otra Entrevista Diciendo Que tu versión Es la versión Oficial de los comics Y gilipolleces De esas No lo es Y encima Respondiendo De malas maneras Cuando se le pregunta No Estéticamente Pues sí Zack Snyder A mí me encanta Estéticamente Pero ya está Todo lo que tiene Planeado para Justin Lee Y la resolución De Justin Lee Me parece Horrible De hecho Para mí Lo mejor De Justin Lee Es el Superman De Josh Whedon Porque ese Superman Sonriendo Y tranquilizando Solventando la situación Me encanta Lo amo Y curiosamente Los Hardcores De las de Addercat Piensan que es una mierda Y es lo más DC Que ha hecho DC En los últimos 20 años ¿Vale? La escena En cuanto a Superman Me refiero ¿Vale? La escena De que llega Superman Al combate Contra Stephen Wolf ¿Cómo se comporta? Tan Amable Tan sonriente Tan tranquilos Que yo controlo Voy a salvar A la gente Espérate aquí Oye Flash Yo he salvado A decenas De personas Con el edificio Tú has salvado Solo a cuatro Pero da igual Te felicito Eres genial Sigue así Hay que salvar A la gente Y le da las gracias Y vuelve Al Al combate Sonriendo Y vacilando La Stephen Wolf Y las frases Que dice Tío Ese Superman Es demasiado Divertido Demasiado Sonriente Es que Superman Se comporta así A no ser Que el combate Sea super jodido Se comporta así ¿No os acordáis Al nivel Life Action Del Superman De Kisoferrib Que sonreía Todo el rato Tranquilizando Tanto a la gente Y agradeciendo A las A la fuerza de seguridad A los policías A los bomberos Animando A las víctimas Ese Superman El Superman De Josh Whedon Lo siento colega Amo Man of Steel Pero el Superman De Man of Steel No es el que vimos En Mamá de Superman Y obviamente No es el que vimos En Justin Lee En las escenas De Zack Snyder Ahí Zack Snyder Se le fue la olla Un Superman Emo Oscuro Triste No hermano Colega El Superman Real De esa película Es el que sonríe Tío Lo siento mucho Oye Agus Muchas gracias Por la generación Hermano Pero en fin Y así más o menos Tenemos ya Shazan Shazan Los que conocéis El canal Sabéis que La encuentro Maravillosa Me parece Me parece La Spiderman 2 De Sam Raimi De la generación Actual de películas Es una película Tan perfecta A nivel cómic Que Está a otro nivel Y lo digo así Con la boca llena Es una película Que yo la veo De hecho Dije que para mí Era Mi película favorita Del año pasado Por encima de Endgame Y otras cosas ¿Vale? Porque Yo cada vez que la veo Sobre todo me quedo Con la primera vez Que la vi en el cine Salí Con una buena vibra Tío Salí Contento Feliz Con esa Sonrisita tonta Es una película Que me provoca Buena vibra Provoca Yo creo que Alegría Tío Y no cae En los ridículos De humillar al personaje O al género de superhéroes Lo trate con mucho respeto Tío Maravillosa Estoy deseando Que Ver Ver que Ver que pasa Con Shazam 2 Y ojalá sigan Por el mismo camino Tío Y hay gente Ignorante Que la criticó Diciendo Se ha marvelizado ¿Qué significa Que se ha marvelizado? No lo sé No porque tiene un moro Es para niños Y qué hay de malo Que los niños Tengan un superhéroe No que sé Qué pasa Es que ahora Para algunos Los cómics Son Cosas cortavenas Para mayores de 18 años Pues no Ahí Hay gente Muy diversa Que le gustan Las historietas Y luego tenemos Aves de presa Que intentó Ir a un target De público Según ellos Mayoritario Pero Ahora nos dijeron Que era de nicho ¿Vale? Como hemos visto Anteriormente En el directo Pues no lo entiendo No sé a dónde carajos Quiere Warner O qué target Quiere Marvel Studios Lo que tiene bueno E inteligente Es que no se casa Con nadie Te hace una película seria Y la siguiente Puede ser De humor Totalmente infantil Y luego Un compendio De ambas cosas Es Una Lotería ¿Y eso qué pasa? ¿Es bueno O es malo? Es bueno Para la empresa Es diverso Es Hablando de target De público Y yo soy totalmente Libre de decir Que me encanta Winter Soldier Y que Thor Ragnarok Me parece una puta mierda Y eso No me va a quitar Fe En el universo Marvel Para nada Porque me han acostumbrado A que Esta película Te guste o no te guste Y viene otra Dentro de Tres meses Aproximadamente Digo Y vas ahora Con lo que está pasando Se va a alargar Pero Vienen muchos productos Marvel No tengo por qué llorar Porque Ay Dios mío No No tengo por qué Anclarme en el pasado Soñando por un Thor Ragnarok Snyder Cat Insultando a la compañía Y pidiendo Otra cosa No chato Eso salió En los cines Súperalo Vamos a mirar Hacia delante Es un Marvel Studios El Thor que salió De Thor Ragnarok Lo vimos en Infinity War Me encanta Ese Thor Y sí También tiene bromas Tontas Pero me encanta Ese Thor El momento Traerme A Thanos Yo creo que es uno De los cinco momentos Top Del UCM En cuanto a En cuanto a Momento corto En plan Para mí Vale Y sí Es el Thor Que salió De Thor Ragnarok Y la evolución En Endgame A Thor Gordo Oye Me pareció graciosa Y muy valiente Y ya está A Thor Ya lo veo Como un personaje Cómico Pues ya está Con sus momentos Épicos Pero cómico Pues ya está Tío Que más da Es lo que hay Lo acepto O no Estoy totalmente En mi derecho De no aceptarlo Y no pasa nada Ya vendrán Otras cosas Pero en cuanto a DC No sé a dónde Quieren ir Y ojo No llevamos Con esta sensación Dos años De no saber A dónde quiere ir DC Ah bueno No he hablado De la película Del Joker Porque creo Que el Joker Por su propia Idiosincrasia No entra Dentro Del 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 concepto DCIU O sea Y no porque Esté conectado Sino por la seriedad Con la que se toman Las cosas Cómo está Derrodado Cómo algo fuera ¿No? ¿Vale? Digo Pregunto Vamos a ver Yo creo que eso Básicamente Que Jace Gun El chico de Marvel Ha venido Al DCIU Para hacer Ver las cosas Yo tengo Mucha fe En el cuadro Suciedad Tío Ahora Lo que siempre comentamos Es con Suciedad 2 Reboot Harán referencias A lo Anterior Continuará la Historia No lo han querido decir Yo creo que Jace Gun Saldrá por la tangente En plan Un par de referencias Que para que la gente De la sensación De que viene De otra película Pero sin hacer Mayor Mayor Caso Y ya está ¿Vale? Y ya está En fin ¿Tenéis algún comentario Que queráis Decir Sobre esto? Diablo es una Pasa también No sé Tiene Tiene varias Cositas En el cuadro Suciedad ¿Vale? ¿Qué decís por aquí? Shazan Es un nuevo Básico Pero justo Cuando se viene La escuela Y un Black Adam Vale El Pi El que no puede ser nombrado Viene a retardar todo Pero bueno Es algo Es que es algo Que hay que vivir Con ello ya Inculto dice Será como A Aquaman Una referencia Y Listo Exactamente Yo creo que será eso Una frase Quizás dos Algún comentario De Harley Quinn Sobre Amanda Waller Porque Harley Quinn Es un poco personaje Que se repite Por así decirlo ¿Vale? Y ya está Tío ¿Escuadrón Suicida Es parte del DCIU? Técnicamente Es un Es como Aquaman No lo es Pero Aunque Aunque el DCIU Este muerto Como tal Ya sea por Cariño O por pura referencia Le llamamos DCIU ¿Vale? No como El UCM O el NCIU Que existe Realmente Pero el DCIU Es Yo creo que Lo Hablamos Por darle un nombre Porque ya no hay referencias Jace Gunn Dirigirá Otra 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 PC No Steven Por ahora No No se sabe Pues nada Pues poco más que decir ¿Vale gente? Es tarde Son las Tres y media Y nada Muchas gracias Por verme Ya os digo Si queréis Apoyar el canal Suscribíos Suscríbete por Twitch Y únete por Youtube ¿Vale? También tenéis el tema De las donaciones Comprar ropa Comprar videojuegos Tenéis los enlaces abajo ¿Vale? Muchas gracias por verme Y gente Un saludito Y por favor Cuidaos ¿Vale? Por favor Cuidaos Y cuidad A los vuestros Adiós Pa 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 Gracias por ver el video.